¿Realmente evolucionaron las aves a partir de los dinosaurios? Mira bien esto, uno es un avestruz, el otro es un dinosaurio. La relación estructural es obvia, Mononicus se movía sobre dos patas, era muy ágil y podía correr a altas velocidades, algo que habría sido útil en las llanuras desérticas abiertas donde vivían. Tenía un cráneo pequeño y sus dientes eran pequeños y puntiagudos, lo que sugiere que comía insectos de animales pequeños como lagartos y mamíferos. Seguramente habrás escuchado que las aves son los dinosaurios actuales, sin embargo hay severas y profundas dudas sobre de qué tipo de dinosaurio proviene, cómo desarrollaron sus plumas, cómo obtuvieron la capacidad de volar. Pues bien, veamos, evolución de las aves. Se cree que las aves evolucionaron a partir de un grupo de dinosaurios bípedos llamados terópodos. El antepasado de las aves probablemente fue similar al terópodo llamado Deinonicus, el cual está representado por el boceto de este dinosaurio que ves acá. Los fósiles de Deinonicus se identificaron por primera vez en la década de 1960. Este fue un descubrimiento sumamente importante. Finalmente convenció a la mayoría de los científicos de que las aves habían descendido de dinosaurios, lo que había sido debatido durante casi un siglo. ¿Qué era el Deinonicus? Deinonicus es el nombre de género de un dinosaurio extinto, que se considera uno de los parientes no aves más cercanos de las aves modernas. Vivió hace unos 110 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Deinonicus era carnívoro, depredador con muchos rasgos parecidos a aves. Por ejemplo, tenía plumas y alas. También tenía patas fuertes con pies con garras, similares a las rapaces modernas. Su sistema respiratorio, circulatorio y digestivo también fueron similares a los de las aves. La ubicación de los huevos fosilizados cerca de los fósiles de Deinonicus sugiere que puede haber criado sus huevos. Esto significaría que era endotérmica. ¿Sabes qué es endotérmico? Por otro lado, Deinonicus conservó una serie de rasgos similares a reptiles como mandíbulas con dientes y manos con garras en la punta de sus alas. Estamos hablando de que en un momento hubo una especie de transición entre dinosaurios y aves. Evolución del vuelo. Los científicos han especulado durante mucho tiempo sobre evolución del vuelo en las aves. Se preguntan cómo y por qué las aves evolucionaron alas a partir de un par de extremidades delanteras. Se han sugerido varias hipótesis. Aquí te presento dos. Número uno. Las alas evolucionaron en un ancestro de aves que saltó al aire para evitar depredadores o capturar presas. Por lo tanto, las alas son brazos modificados que ayudaron al animal a saltarse más al dos. Las alas evolucionaron en un ancestro de aves que vivía en árboles. Así, las alas son brazos modificados que ayudaron al animal a deslizarse de rama en rama. Los científicos no tienen un acuerdo sobre cómo o por qué evolucionaron las alas y el vuelo, pero siguen buscando respuesta. Además de los fósiles, se están estudiando constantemente vertebrados vivos como murciélagos que también evolucionaron adaptaciones para el vuelo, pero que vienen de un ancestro distinto. Es decir, la actividad del vuelo se ha presentado en la evolución con distintos orígenes. ¡Gracias!